¡Sachila! Lo que tenemos aquí es verde, cacao, yuca, todos nos pagan baratos, entonces nosotros tomamos otras medidas, ya otros compañeros decían, por ejemplo, un compañero mío trabaja en Chihuilpe, él me decía que mucha gente llegaba allá, muchos turistas, entonces nosotros dedicamos, ya comenzamos nuestra familia nomás a dedicar a hacer artesanía y todos esos productos que usted le ven aquí al frente, es trabajado por nuestras propias manos, hombres trabajarían, por ejemplo, aquí cargo una lanza, estos son trabajos de hombres, por ejemplo, esas chumbillinas, esas bufandas que llamamos manías, eso trabajan las mujeres, porque nosotros hasta este momento estamos trabajando tres años, en tres años ya vamos superando cualquier cosa porque hay que buscar otra fuente de trabajo, no vamos a poder vivir, vivir para poder sobrevivir hay que buscar otro trabajo, entonces por ese motivo nosotros estamos aquí valorando nuestra cultura. Nuestra tradición, nuestra costumbre se está perdiéndose, eso es el afán que yo he tenido, pues entonces por esa razón yo he formado un grupo cultural para así mantenerlo y motivar a los otros compañeros que también ellos están perdiéndose. En este año hemos tenido más presencia turística, donde yo y nosotros hemos notado y estamos esforzando para hacer más promoción turística, tal vez sería un otro método de trabajo para poder que nuestros hijos también reciban los estudios, porque no tenemos mucha plata, no podemos lograr lo que nosotros queremos, tal vez que se preparen. ¡Súlio,устás, Yaacino! ¡Súlio, cuáteras! ¡Súlio, cuáteras Najwa jeden Zander! ¡Su mille corazón! En 1945 creo que era que fundamos esta comunidad y el doctor José María Velasco Ibarra nos dio esta tierra para que nos viva puro Tzáchila nomás que no entrevere los mestizos. Muy poco quieren vestirse como yo estoy como Tzáchila. Ya que ya dicen que ya viene la modernización de Santo Domingo que ya no quieren. Se ensucia la ropa, se ensucia la cama, unos se van a la escuela, otros se van a colegio y dicen que ya ya se mancha la ropa o los libros, los cuadernos, lo que sea. Esto realiza solo el hombre y no la mujer. Primeramente tenemos la costumbre de que para identificarse nosotros, no para diferenciarse entre otras personas. Anteriormente se dice de que los Tzáchila han estado acabándose a causa de una enfermedad que se llamaba la fiebre amarilla. Entonces los chamanes, unos hombres sabios que saben mucho de plantas medicinales, realizaron ceremonias, rituales en donde descubrieron de que el achote podría utilizar como elemento protector de esa enfermedad y que a través del achote se podría salvar la nacionalidad. Entonces vieron de que el achote poniéndonos en el cabello del hombre y protegían de esa enfermedad. También las mujeres hacen rayas por el cuerpo con achote, entonces igual no se protege. Entonces también es un elemento protector, se protege de las malas energías también, igual de la enfermedad. Nosotros utilizamos, decimos tunán, lo que ponemos, o chumbillina. Utilizamos de color blanco y negro, por lo que se dice que tienen una relación con la culebra X. La culebra X es una culebra muy venenosa, muy ágil para cazar y muy peligrosa también, que habita aquí en las tierras. Entonces más o menos la relación de un hombre Sáchila es que es muy ágil para cazar animales, todo eso. Entonces más o menos esa es la relación. Justamente la culebra X es blanco y negro, como utilizamos nosotros. También las rayas, es una fruta silvestre, ¿no? Esa es la fruta. Se llama huito. Ya. Y sacamos, ¿no? Extraemos líquido de aquí y procedemos a pintar el cuerpo. Esta pintura permanece en la piel más o menos tres semanas, más o menos, sin salir, permanece en la piel. Y también se dice que protege de la mala energía, ¿no? Ahorita estamos utilizando esta fruta, por ejemplo, para saber si la persona es, si tiene energía positiva o negativa. Como, por ejemplo, hacemos la raya, ¿no? En la mano, en cualquier parte, ¿no? Después de media hora, si se asienta, ¿no? en la piel y no sale, tiene buena energía. Y si no acepta, ¿no? Se borra, ¿no? Entonces tiene mala energía. Para ser chamán, desde muy niño, tiene que ir aprendiendo. Desde los seis años, el chamán tiene que seguir aprendiendo. Así como explicar, explicando tal vez sería, así como ir a la escuela, después ir al colegio y después ir a la universidad. Lo primero, el niño chamán que quiere aprender, pues, primeramente tiene que aprender el nombre de las plantas, que son 360 plantas. Y luego, pues, tendría que aprender lo que es espiritualmente. Aquí podemos ver el árbol más antiguo de la reserva, ¿no? Que además de ser más antiguo, también es medicinal. Por ejemplo, aquí cortamos, ¿no? La corteza y sale un líquido. Y ese líquido se lo toma para, de pronto, para que quiere hacer un lavado estomacal. Sirve para eso. Además de eso, purifica la sangre. Fortalece los órganos, ¿no? Su defensa del cuerpo. Esto es la paja toquilla, ¿no? Nosotros utilizamos para techo de la casa. Esto tiene que tener un proceso. Por ejemplo, tenemos que cortar primeramente y dejar unos tres días, más o menos, para que seque. Y luego tenemos que prepararnos partiendo de una forma muy especial, ¿no? Y luego de eso, toca dejar otros tres días, más o menos. Entonces, más o menos una semana o dos semanas, ahí está totalmente seco. Y procedemos a ponerlo como techo, ¿no? Y esto dura unos cinco, seis años y está bien, bien tejido. Para hacer contactos espirituales, tiene que tomar el nepe, la ayahuasca. Entonces, a través de ese tomas, pues, uno se va viendo las cosas y viendo los espíritus de las plantas. Y ahí se dando contacto con los espíritus. Nosotros tenemos la costumbre, y es verdad, ¿no? De que este árbol se llama la palma real, es un árbol que tiene espíritu, ¿no? Y de que los jóvenes, las personas, sin importarnos si es hombre o mujer, tienen que abrazarnos a este árbol. O sea, pensar, concentrar en lo que quieran, ¿no? Pero más es para obtener novio o novia, tener éxitos en el amor. Este, para los astritis, cuando hay mucho resfrío, cuando hay dolor de cuerpo, a lo mejor dolor de pies, pues, entonces, con este se hace el bajo. De igual manera, esta caña también es muy utilizada. Esta caña sirve para sacar la infección de los riñones, y también hace un lavado de vías urinarias. La piedra que podemos observar se llama yuskanshu, la cual, traducido, quiere decir la piedra diabólica. Hay este peligro, ¿no?, para los niños. Los niños, cuando cruzan, ¿no?, o cuando pasan por cerca de esa piedra, los niños se enferman. Muchas de las veces también ha habido muerte, ¿no?, de los niños, misteriosamente. Y también, ¿no?, por eso se denomina la piedra diabólica, ¿no? También se dice de que anteriormente habitaba un xamán muy poderoso, ¿no?, aquí en esta reserva. Y él ha hecho ceremonias muy cerca de esa piedra, ¿no?, y él se ha convertido en un hombre muy poderoso, ¿no? Él era un buen xamán, conocía de muchas plantas medicinales y tan poderoso espiritualmente, ¿no? Y él ha hecho una piedra, 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 ¿no? Ahora se aplique por todo el pecho. ...que nos vea cómo vivimos, cuál es nuestra costumbre, cuál es nuestra tradición, que ellos visiten a nuestra comunidad y vean cómo mismos vivimos, porque la verdad es que la autoridad nunca nos visita acá. Ellos lo que solamente pasa es sentar en la mesa y nunca jamás nos ha visitado. Que también nosotros somos los únicos, los Sáchila, no hay otra parte que los Sáchila habiten, no hay ningún lugar, entonces somos los únicos. Una de las razones que hemos visto es que formando un grupo cultural, entonces queremos animarles a los demás compañeros Sáchilas para que no dejen de vestir, para que no dejen de hablar nuestro idioma. Sáchilas para que no dejen de vestir, para que no dejen de vestir, para que no dejen de vestir, ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.